En mi estuche tengo lápices rojos, morados y azules en razón 3, esa 2, esa 4. Pregunta A. Si tengo 4 morados, ¿cuántos azules tengo? Pregunta B. ¿Cuántos son en total? En este caso conviene escribir la razón de esta forma. Tengo lápices rojos, morados y azules y la razón correspondiente es 3, esa 2, esa 4. Al escribirlo de esta forma podemos mantener la relación entre rojos, morados y azules de forma más sencilla. Nos indican que tenemos 4 morados, por lo tanto en la columna de morados colocamos 4. Para encontrar los valores restantes basta con encontrar la multiplicación que generó este 4 a partir del 2. Si yo multiplico por 2 la razón anterior, obtengo 2 por 2, 4, que es el resultado que obtenemos en el enunciado. Multiplicamos por 2 el resto de los valores. 4 por 2 es 8, 2 por 3 son 6. Y ya tengo los valores nuevos de la razón. Pregunta A. Si tengo 4 morados, ¿cuántos azules tengo? Ahora puedo responder que tengo 8 lápices azules. Pregunta B. ¿Cuántos son en total? Para obtener el total debo antes realizar la suma entre los 3 valores. 6, 4 y 8. El valor de esta suma es 18. Por lo tanto, en total tengo 18 lápices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!